como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas agrupar cierto número de columnas o también cierto número de filas aquí por ejemplo puedo seleccionar esta primera parte y nos vamos aquí a la parte de datos y nos vamos a la opción agrupar como puedes ver ahí podemos visualizar la primera parte que hemos agrupado podemos también elegir otra siguiente parte de columnas y nos vamos aquí a agrupar de tal forma que en este signo menos podemos contraer y en el signo más podemos ver todas las opciones que están dentro de un mismo grupo también podemos agrupar filas aquí por ejemplo voy a seleccionar estos datos y nos vamos aquí a la opción agrupar y aquí podemos visualizar está agrupado y también está agrupado damos aquí en el signo más y vemos todo lo que contiene ese grupo igual en esta parte podemos visualizar finalmente si es que queremos desagrupar simplemente seleccionamos y nos vamos aquí nuevamente en datos y aquí tenemos desagrupar como pueden ver ya se quitó un primer grupo voy a quitar la parte de las filas seleccionamos todo el rango y nos vamos a la opción desagrupar y hemos dejado tal y como estaba al inicio como siempre tutoriales de gran ayuda para todos ustedes no olviden suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido hasta pronto